Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado de primaria. Bienvenidos chicos. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro acertijo, luego pasamos a nuestro libro de actividades. Muy bien, la institución educativa privada San Juan Bosco les da la cordial bienvenida, espera que hayan disfrutado de unas excelentes vacaciones, semana de descanso en unión familiar y los invita a trabajar con muchas ganas, con mucho entusiasmo en este último bimestre. Es un bimestre ya para terminar nuestro año escolar. Falta unidad número ocho y unidad número nueve. Muy bien chicos, vamos a comenzar entonces con nuestro feedback. palabras que terminen en ajo, como por ejemplo, majo. A ver, Joan, los voy mencionando y ustedes van participando. A ver, Joan, adelante. muy bien, Xiomarita. Xiomarita. Mami, palabras que terminen en ajo. Palabras que terminen en ajo. A ver, Percy. muy bien, alguno más. Dime cariño, Manuel. Escarabajo, muy bien. A ver, alguno más. Percy, Fabián. Muy bien. A ver, Ané. A ver, Ané. A ver, Ané. Marcelo. Nicole. Muy bien. A ver, Ané. A ver, alguna más. Marcelo. Nicole. Muy bien. A ver, alguna más. A ver. A ver, muy bien. A ver. Ok, chicos. Vamos a pasar entonces a nuestro libro. Pasamos a nuestro libro. A ver. A ver. déjame un segundo que está cargando. Muy bien. A ver. A ver. del anexo número 3. A ver. A ver. A ver. A ver. ubíquenlas, por favor. Las tienen. A ver. Ubíquenlas, chicos. A ver si las tienen. Esa que están acá. Obsérvenla. y esta de acá. Las tienen. Ok, cariño. De todas formas. Yo voy a subir una fotito claro. Si no. Las dejamos así. Es una. Una maestra. Que está con dos niños. O si tienen alguna otra. Obsérvenla. Alguna otra imagen por allí. La pueden pegar. No hay ningún problema. Y la otra es esta. Aprendo contigo. Muy bien. Perfecto. Vamos entonces. Aplica la estrategia SQA. En la siguiente página. Vamos entonces. A leer el texto. A ver. Vamos. Voy a dividir los párrafos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Muy bien. Comenzamos. Con el primero. A ver. Título. Y el número uno. Por favor. Fabián. Título y número uno. Adelante, cariño. Fabián, adelante. Adelante. Fabián. 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 ¿Está bien? ¿Me escuchas? Por favor, leeme el título y el número uno. Adelante. Muy bien. Muy bien. A ver. Número dos. Por favor. A ver. Muy bien. Número dos, lee lo máximo. Muy bien, número tres, por favor, Xiomarita, léeme el tres. Sí, cariño, acá. Sí, cariño, acá. Muy bien, cariño. A ver, número cuatro, Camila. ¿Tienes micrófono? Camila. A ver, Bricell, número cuatro. Bricell. Bricell. Adelante, mi reino. Número cuatro. Ya, mi amor, sí te escucho. Sí, mi amor, adelante. Adelante, cariño. Adelante, cariño. Muy bien. Vamos a la número cinco. Manuel, adelante. 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 Muy bien, corazón. La número seis, por favor, Samir. y siete, la primera parte, Joan, y la segunda, Percy. Adelante. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. y la última parte, Nicole. Nicole, ¿me escuchas? A ver, Bruno, léeme la última parte, mi amor, por favor. Por favor, ¿fuen? Sí. 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 Es por favor. Pedagógico. Muy bien, cariño, gracias. Ok, chicos, perfecto. Ya tenemos nuestra lectura. Vamos a aplicar en el siguiente cuadro lo que o nuestra estrategia SQA. ¿Qué significa SQA? La S, lo que sabía, la Q, lo que quiero aprender y la A, lo que aprendiste. Muy bien, vamos a ver lo que sabía. ¿Qué sabía del tema? A ver, chicos, ¿quién me puede indicar lo que sabía? A ver, no todos a la vez. ¿Teníamos conocimiento de este tema o no teníamos conocimiento? A ver, Máximo, Joan, Manuel. ¿Tenían algún conocimiento del tema o no tenía? A ver, Joan. A ver, Fabián, ¿tú conocías este tema? ¿Querían ayudar a los niños? Aprendo contigo. Dona tu talento, aprendo contigo. ¿Lo conocían o no? Bruno, ¿lo conocías? Ok, entonces, vamos a colocar acá. En realidad, no teníamos conocimiento. No teníamos conocimiento. A ver, vayan copiando, por favor, conocimiento de este tema. Voy a colocarlo más pequeño para que lo puedan ir copiando. Ok. 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 Pero, ¿conocíamos otros programas? Dime, cariño. Ok. 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 Muy bien, entonces, no conocemos de este tema, pero sí de otros programas que ayudan, que ayudan a los niños. Muy bien. Sobre todo a los que están hospitalizados. Que están hospitalizados. Muy bien. A ver, ¿qué quieres aprender? ¿Qué quieren aprender de este tema? Ok. Ok. A ver, ¿quién es el fundador o quién lo creó? Muy bien, para saber cómo viene su proyecto. Muy bien. A ver, la siguiente. A ver, a mí me gustaría saber a ustedes otra interrogante que quisiéramos saber. A ver, ¿en qué hospital funciona? Sería otra. ¿En qué hospital? Muy bien. Y una más. A ver, una más. A ver, una más. A ver, algo más que quisieran saber. Joan, Emanuel, Bruno, Fabián, Anet, Bricell. Algo más que quisieran saber. A ver, chicos. A ver, este proyecto es acá. A nivel nacional o internacional. No, no. Quisiéramos saber. No sabemos. Este proyecto sí será. Recuerden que la Q es lo que tú quieres aprender. Yo quiero aprender. Yo quiero aprender o saber si este proyecto es solo nacional o internacional. Muy bien. ¿Por qué? Porque si yo tengo este conocimiento, puedo ayudar a otras personas. A ver, una X persona que tengo un niño hospitalizado, yo le puedo, me lo consigo, ¿no? Que tengo a mi bebito hospitalizado, no he podido, no tengo recursos. Entonces, si yo tengo conocimiento de ese tema, lo puedo orientar. Muy bien. A ver, ¿y lo que aprendí? A ver, de lo que está en el texto, ¿qué aprendimos? Por ejemplo, ¿qué es el INEI? Entonces, aprendí que la INEI... A ver, de lo que está en el texto, ¿qué es lo que está en el texto, ¿qué es lo que está en el texto? A ver, ¿qué otra cosa aprendimos? ¿Qué otra cosa? Nos enteramos que estaba allí en la lectura. A ver, chicos, participando, por favor. A ver, los escucho. Máximo, Joan, Samir, Samarita. ¿Qué otra cosa aprendimos de lo que está en la lectura? A ver, los escucho. A ver, ¿cuántos voluntarios tienen? A ver, los escucho. ¿Qué otra cosa? A ver, los escucho. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver, ¿y los voluntarios son de Lima o de algunas provincias? ¿De dónde son? ¿De una nacionalidad específica o de varias nacionalidades? Muy bien, chicos. Copiamos, por favor. Muy bien, chicos. Muy bien. Me indican, por favor. Me indican. A ver, vamos a ir escribiendo cinco palabras. Las cuales ya las tengo acá en nuestra lista. Neoplásticas, metodología, honoren, asesor y pedagógico. Vamos a ir buscando sus significados. Vamos buscando sus significados. Me indican, por favor, los que tengan los significados, para que me los vayan respondiendo. ¿Ya terminaron todos de copiar? ¿O falta uno? Muy bien. ¿Listo, Manuel? Muy bien, terminen con calma, chicos. Terminen con calma. Me indican, por favor, cuando terminen. Recuerden que esta semana nuestro laboratorio será de razonamiento verbal. Verbal. ¿Listos? 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 Gracias. ¿Listo, mis amores? ¿Listo, mis amores? ¿Listo, mis amores? Dímelo, por favor. Muy bien, perfecto. Vamos entonces a ver, parafraseado, máximo, leyendo por favor, célula, célula. ¿O no sé? A ver, no sé, máximo. ¿Listo, mis amores? Con la siguiente, a ver, la siguiente, alguien más, metodología. ¿Quién me puede dar el significado de metodología? A ver, Fabián, Samir, Emanuel, ubicándolo, por favor. ¿Quién me puede dar el significado de metodología? Dime, cariño. Muy bien, conjunto de métodos. Dímelo diciendo, poco a poco, conjunto de métodos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí. Un estudio. Máximo, termina por favor un estudio. Ok, a ver, buscando, honoren. Muy bien, vamos a la siguiente, honoren. A ver, Joan, Emanuel, ¿alguien? A ver, poco a poco, cariño. Palabra que se utiliza en Muy bien. ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de música? ¿Cómo música? ¿Y o no? También. Sí, también tenemos. Ya. Ahora, ¿con qué pueden mejorar los chicos? Muy bien. Vamos a la siguiente. La opción. Dime, cariño. Asesor. Muy bien. Asesora y da consejo. Léemelo poco a poco. Asesora o da consejos. Muy bien. Ok. Pedagógico. A ver, vamos ahora. Pedagógico. Pedagógico. A ver, chicos. ¿Alguien me puede indicar, por favor? ¿Alguien me puede indicar, por favor? Buscando, por favor, significado Persi, Bruno, Samir. Pedagógico. Máximo, ¿tienes pedagógico? Sí. Pedagógico, cariño. Sí, es una conciera del más común. Muy bien. ¿Qué pretende? Educar. Educar. Muy bien, copiamos por favor. A ver, cámaras encendidas, chicos. Anel, Cristel, Milagros, Nicol, Charucan, Marcelo, sus camaritas, chicos. Muy bien, excelente. Copiamos, por favor. Vamos entonces a la siguiente. A ver, por favor, Fabián, me lees acá, mi rey, por favor. Fabián. Léeme, por favor, acá, cariño. Acá, por favor, organiza. Muy bien, perfecto. Vamos a buscar un organizador visual. El cual vamos a realizar acá. A ver, lo voy a leer, ya lo voy a subir, si a alguien le falta. Hola, aprendo contigo. ¿Qué es y cuál es su metodología? Que es un proyecto educativo creado en abril del 2000 que ofrece la atención a niños hospitalizados. ¿Cuál es su metodología? Es operativa, personalizada, socializadora, flexible y participativa. Muy bien, comencemos, por favor. Dime, cariño. Odor visual. Sí, así como está acá. Sí, el que está acá, cariño. Lo que es que tengo acá porque falta. ¿Cómo? Ok. No, corazoncito, lo que está allí. Si gustas hacer uno particular, no hay ningún problema. Lo puedes realizar. Muy bien, vamos copiando poco a poco. No, no. ¿Me indican por favor cuando terminen? Muy bien, vamos a dar un chancecito a tus compañeros. Muy bien, listos. A ver, pueden utilizar colores diferentes. Ok, tenemos entonces que el programa Aprendo Contigo y cuando se inició, qué tipo de metodología emplea, que es un texto expositivo que pertenece o su tema es el programa Aprendo Contigo, el cual su propósito es ayudar a los niños hospitalizados y motivar con su metodología a el voluntariado, a los participantes voluntarios para que colaboren con ellos. Y la pregunta dos, relaciona cada subtema con el número de párrafos donde se desarrolla, tenemos la definición de inicios en el párrafo 2, metodología en el 3, 4, 5, 6 y 7, objetivo en el 8 y voluntariado en el 9. Muy bien, chicos, perfecto. Ok, el resto lo vamos a continuar.